Vamos ya, pues venga, vamos, vamos. Orense entra en el siglo XXI. Orense entra en el siglo XXI. Vale. Vamos rapidísimos, vamos rapidísimos. Entramos en el siglo XXI, entramos en el siglo XXI. Caray, ¿cómo va, eh? Va más rápido. ¿Eh? Orense entra en el siglo XXI. Esto es absolutamente histórico. Vamos a probarlas. Vamos a probarlas. Vamos a probarlas. Vamos, vamos, cuántos somos. Ya están en funcionamiento, vamos. Yo creo que ya... Sí, fui demasiado rápido. Sí, fui demasiado rápido. No, no, no. Vamos a probar. Vamos a probar. Pero... Vamos, vamos. Ya, ya. ¡Gracias!